Bueno, nosotros venimos trabajando desde el 2014, generando estos espacios de intercambio cultural, rescate de lo nuestro, patrimonio, el arte, la literatura, ¿no? Entonces, este es el tercer encuentro que hacemos de poetas y novelistas aquí desde la Dirección de Cultura. Entonces, hemos tenido buenas experiencias, inclusive ya hemos ido ubicando, identificando jóvenes, son las nuevas generaciones, como nosotros lo denominamos, donde van demostrando estas habilidades sobre el arte, la letra. Entonces, es muy importante generar este espacio de confianza hacia los jóvenes, ¿no? Porque si vemos, el Guayas ha tenido grandes escritores, como Eduardo Ángel Silva, tenemos a Sonia Manzano, a Fernando Artieda. Entonces, estas personas que nos han hecho historias y nos hacen recordar un poco de la literatura del siglo XX, nosotros los congregamos en estos espacios y nos permiten también ir recorriendo la provincia y encontrando nuevos talentos. Hoy se suman 14 poetas de la provincia del Guayas, inclusive tenemos una joven invitada de la provincia del Oro, que también estará en este ciclo de conferencias, mesas redondas, que estarán siendo desarrolladas desde el martes 16 hasta el 8 de septiembre, donde visitaremos alrededor de 8 cantones en la provincia. Consideramos que llegaremos a cubrir alrededor de 10.000 jóvenes de colegios, entonces, donde reflexionarán y sabrán un poco de sus raíces en la parte de la literatura. Y eso es muy importante, que el joven se empodere de dónde viene, cómo nació, y le salga toda esa parte poética que tiene adentro siempre todo ser humano. Bueno, estaremos recorriendo Naranjito, Novol, San Brondón, Guayaquil, Milagro. Estaremos recorriendo estos cantones durante este periodo que les indicaban, que es del 16 de agosto al 8 de septiembre, haciendo mesas redondas, temáticas y con diferentes puntos de discusión, conversación e intercambio de la literatura del siglo XX. Buenas tardes, sabemos que usted es parte de los panelistas, cuéntenos un poco cómo van a ser estas actividades que ustedes van a desarrollar dentro de este encuentro de poetas y novelas. Bueno, vamos a desarrollar mesas redondas, conferencias y recitales de poesía en el marco de este tercer encuentro de poetas y narradores de la provincia del Guayas, que está organizando la prefectura. Sobre todo, mi finalidad al menos es que los jóvenes puedan recibir ciertas ideas por parte de nosotros los expositores, los escritores, en torno a la literatura ecuatoriana y particularmente a la literatura de aquellos que nacieron en la provincia del Guayas y que escribieron a lo largo del siglo XX para reivindicar la trascendencia de esta obra, muchas veces desconocida, porque hay algunos autores que prácticamente se encuentran olvidados. Y un poco es la idea de recuperar a estos autores, entender también que estas obras están ancladas en un determinado contexto social, político, económico y cultural de esas épocas. Y también, sobre todo, para que esto se convierta en una labor de difusión de la literatura ecuatoriana que debe darse en todas las escuelas e instituciones educativas del país. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Gracias.